¡Hola, Bororo! ¡Feliz Navidad! Te quiero yo, mami y papá Que tengas feliz Navidad Mi familia llena de amor está ¡Feliz, feliz Navidad! A celebrar la Navidad Y un feliz año nuevo Mi familia llena de alegría está ¡Feliz, feliz Navidad! Te quiero yo, mis hermanos Que tengas feliz Navidad El mundo lleno de amor está ¡Feliz, feliz Navidad! A celebrar la Navidad Y un feliz año nuevo El mundo lleno de alegría está ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina